Los Remix Loco, Sounder Music 5, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 1, ahora en vivo Tengo el momento Tengo el momento Nadie te amará, nunca está ilusivo Y sinceramente, como yo te amé Hoy que te vas sin decirte adiós Sin darme siquiera una explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo eras muy feliz Eras muy feliz Sounder Music Sounder Music María de los Ángeles Tú, desde que te fuiste Me siento muy triste No quiero vivir Tú, cuando te marcaste En mi alma distraje Profundo dolor Tú, cuando te marcaste En mi alma distraje Profundo dolor Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo razón Por favor, por favor, regresa mi vida Por favor, regresa mi amor Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo razón Por favor, regresa mi vida Por favor, regresa mi amor Paca, 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 pula, 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 pula Música Él me daba su cariño Él me daba su calor Él me dio toda su alma Él era el dueño de mi corazón Para la suerte o al destino Cogió otro camino De mis demás Cogió el sueño de su presencia Su tenor y su mirar Él era toda mi vida Él me daba la felicidad Hay dos personas que vuelvan Porque yo sin él ya no resisto ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Por favor, vuelve a mí ¿Dónde andarás? Ya no me hagas sufrir ¿Dónde andarás? Por favor, vuelve a mí ¿Dónde andarás? Ya no me hagas sufrir Tú no eres culpable Para querernos Tampoco no Tú no eres culpable Para querernos Tampoco no Tampoco no soy yo El destino es quien lo quiso Tampoco no lo soy yo El destino es quien lo quiso Lo suficiente ha sido Una mirada entre los dos Tan suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Como Remix Loco, Sondor Music Todas las promesas de mi amor se irán contigo Lo dejarás Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? 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 Siento un dolor en mi corazón La llama del amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decirlo pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más No insistas amor Vete Vete ya Lorita Sedeño Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y ya no te casen Ahora me lo dices Tu copia Tú te lo buscaste Tonto ¿Cómo quieres que te quiera? Que te quiera Si me tienes trabajando Tonto Por las noches Por las noches ya no duermo No trabajo No trabajo No trabajo Voy pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y ya no te casen Ahora me lo dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia Y a mi dulce hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia Y a mi dulce hogar Lejos de aquí Me fui Lejos de aquí Lejos de aquí Me fui Lejos de aquí Sin un adiós más Quiero volver Que a ti te estoy Sin tu cariño Sin tus halagos No sé vivir Que va a meter más de lejos Para todos los pilotos del reют Oye, valiórtico Yo beckito que arrepiento Nuevamente, váme lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Me cuentan que no me quiere Ya no quiero toda la vida Si tu amor de mí se olvida Quisiera estar presente En el cielo del infierno Para decirle a gente Es a los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde en las diez tiene nada Quisiera aunque escondida Allá en el campo agosto Llorar con el infierno De los que hoy me he querido Quisiera ahí quedarme Cuidando al cuerpo mío Para decirme a llorarme Cuando todo se había llorado Ay la vida Se me está llorando Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar Mi gran paz Me acobardó la muerte Del olvido Lo que si me hace Me clarece el olvido De gran día En que no te haces recordar Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos Un dolor muy neto Llevo dentro de mí Un dolor muy neto Llevo dentro de mí Porque no tengo a nadie A quien amar Porque no tengo a nadie A quien contarle yo Esa mi soledad Que me atormenta Por eso yo tomo Por eso yo tomo El licor maldito Para ver si puedo Olvídate todo Por eso yo tomo El licor maldito Para ver si puedo Olvídate mujer De mí De mí te olvidarás Pero de lo que hicimos Después te lo explico Ahora maldito Ahora maldito 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 Tienes sueño, tienes sueño, tienes sueño, si Tienes sueño ya, no nos pueden negar Tienes sueño ya, no nos pueden negar Tienes sueño ya, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero ya, que culpa tengo yo Que me refieras a mí Que culpa tengo yo Que me refieras a mí Que me refieras a mí